Pasa el tiempo, yo a lo mío y tú pendiente Sacando poca cosa pero pegando bien fuerte Las cosas del pasado no las quiero en mi presente Mala fama, malos vicios, malos hábitos y gente Hay que ver las cosas desde punto ajeno Lo que creías que era la hostia ahora no es tan bueno La ficha que apostabas en la mesa luego Se te piraba en nada y tu cuenta quedaba cero Pensamientos extraños nos dejan aturdidos Nos engañan con que todo esto saldrá adelante Pero a qué hostias esperas a que nos coma la mierda Mientras ellos se nos mofan con miradas arrogantes Salgo a flote cuando puedo si tengo tiempo de sobra Si solo soy un currante pero eso me honra Estar con los de siempre, con eso me sobra Frases escritas desde el puto Cora Yo no dejo que lo partan, yo ya no estoy en tu juego Jugamos más de la cuenta y así acabo luego Que por mucho que se intente sabemos que no podemos Lo que antes prometías donde quedo luego El cielo azul salgo contento Pateo media rueda y vuelvo para casa muerto Chivatos intentan joder este momento Resuelta tu mierda, problema resuelto Problema resuelto Aguayt, RNK 2600, Durango Lo dejo todo pa' luego Y hay veces que de luego ya nunca me acuerdo Me gusta tener mis ratos a solas Pensar en mis movidas Desahogarme escribiendo La música loco me mantiene cuerdo Estaba colgado de la cuerda Sujetado de un dedo Me quita de la mierda Me sale dedicarle tiempo Un recuerdo más para cuando sea viejo Estáis diciendo tonterías Hablar por hablar Se os han acabado las pelis Y han a qué contar Escuchando vuestro rap Que no dicen na', a muchos los perdí de vista ¿Dónde estarán? Sigo fiel a mi movida y a mi gente Por la peña de mi zona sigo fuerte Ciudad armera, loco Te lo juro que voy a muerte Antes de hablar mal o bien Tendrás que conocerme Noches enteras sacando espinas Si pasan las horas Pasan los días El tiempo se termina El porro se apaga El vaso se vacía El rostro de esa cara no es la misma La familia, los amigos Y esto es lo que tengo He visto la ruina Con mis ojos, no te miento Vas de real, vas de trap Y eres un tonto Mucho boca, mucho notas Estate atento Yeah Estate atento Yo Yo ¡No! Yo Y Gracias por ver el video